del mundo real nos vamos al mundo virtual como todos los días ya está lista Ana Cristina Muy buenos días Pati Omar que gusto me da saludarlos esta mañana de jueves y por supuesto saludar a todos quienes nos sintonizan a través de la señal del canal 22 de ingenio y de aprende tv pero también a través de las redes sociales estamos en facebook live a través de la cuenta noticias méxico al día y nuestras publicaciones en twitter las pueden seguir en arroba mex al día y bueno que pasa precisamente cuando surgen estos nuevos modelos de negocio desde el internet desde las redes desde desde las aplicaciones y se intentan adaptar a la realidad pues pasan situaciones como las que han estado aconteciendo en los casos de Uber o Cabify donde pues se ve que se puede llegar a momentos de peligro y casos como los que hemos visto en los últimos días ante esto pues la realidad y el mundo virtual se tienen que ir adaptando y así el congreso de Puebla dio entrada a una reforma a la ley de transporte que fue presentada por el gobernador Antonio Gali Fallad en la que se estipula que las empresas como Uber y Cabify deberán transparentar su lista de socios los operadores deberán también tramitar licencia mercantil y presentar cada seis meses sus antecedentes no penales estas nuevas disposiciones se dan luego del feminicidio de Mara Castilla a manos de un chofer que estaba suscrito al servicio de Cabify Ricardo Alexis recordemos esto sucedió el pasado 8 de septiembre tras esta tragedia el gobierno de Puebla canceló la operación de Cabify en la entidad sin que hasta el momento exista una fecha para que vuelva a circular en tanto a Uber le dieron tiempo de someterse a esta nueva regulación para seguir prestando el servicio se dice que Cabify esta empresa española incluso colaboró en la elaboración de esta propuesta de ley para que se pueda regular se pueda transparentar más la operación de estos servicios que cabe destacar no son servicios de transporte empresas como Uber y Cabify únicamente prestan el servicio de hacer el contacto entre choferes y las personas que deseen tomar este servicio así que es complicado empezar a delinear cuáles serán las posturas legales las nuevas disposiciones para que se reduzca la cantidad de accidentes y de cuestiones irregulares como lo que ha sucedido con algunos incluso feminicidios ya veremos cómo se va regulando en nuestro país y vámonos a pues ahora con Twitter otra plataforma que está metida en problemas debido a que pues se está diciendo se está discutiendo qué tanto tienen que intervenir en la toma de decisiones de qué publicar y qué no ahora anunció que tomará pasos para saber más fácilmente quién está detrás de los anuncios políticos y a quienes están dirigidos esto en una estrategia para frenar las prácticas deshonestas la medida incluye el lanzamiento de un centro en línea con detalles sobre anunciantes y los mensajes de esos contenidos patrocinados según el gerente general de ingresos de ingeniería de productos de la compañía Twitter también planea implementar políticas más estrictas y mejorar los controles como parte de un aumento de la vigilancia en internet tras conocerse que entidades apoyadas por Rusia usaron las redes sociales para difundir y desinformar a la población hacer noticias falsas durante la campaña presidencial de los Estados Unidos de 2016 con el fin de ayudar al republicano Donald Trump a llegar a la Casa Blanca Facebook, Google y Twitter hallaron en sus sitios respectivos contenidos financiados por entidades rusas durante la campaña así que Twitter planea lanzar las nuevas reglas primero en los Estados Unidos y luego ampliarlas al resto del mundo y ahora vamos hasta el espacio pero también el arte porque la agencia espacial mexicana anunció que el cortometraje Apisaco del cineasta mexicano Alex Moreno fue elegido como uno de los 13 finalistas del concurso Cine Space de NASA y el Houston Cinema Arts Festival que se llevará a cabo del 9 al 13 de noviembre el director general de la agencia espacial mexicana Javier Mendieta apuntó que esta nominación demuestra que el talento de los cineastas mexicanos destaca a nivel internacional y ahora también en la materia espacial los ganadores se darán a conocer en una ceremonia en el Rice Media Center de Houston y bueno pues ya tenemos a este finalista mexicano entre 650 competidores de todo el mundo este cortometraje Apisaco documentó el esfuerzo de tres estudiantes de Tlaxcala imponiéndose a 120 competidores de todo el mundo como parte del programa piloto jóvenes hacia el espacio de pues la agencia espacial mexicana este concurso de cine Cine Space del cual les informamos aquí en México al día tuvimos una entrevista desde el Johnson Space Center en la NASA con uno de sus creadores Carlos Fontanot y bueno el Papa también va a hablar además de con niños mexicanos que han sido afectados por el sismo hoy va a sostener una conversación con los astronautas de la Estación Espacial Internacional la Expedición 53 mañana por supuesto todos los detalles esta es la información hoy que tengan excelente jueves